Buenas noches a todas, me da muchísimo gusto estar con ustedes, buenas noches a todos, a las y los vecinos de La Libertad, de Romero Vargas, me encanta ver, como les he dicho en muchas ocasiones que nos reunimos, el brillo en la mirada de que si es posible hacer que las cosas cambien para bien cuando trabajamos en el equipo de la vida. Las luminarias es uno de los eventos que más disfruto de ser presidente municipal, traer luz ahí en donde hay oscuridad, y esa es la oportunidad que tenemos hoy cada uno de nosotros. Aquí tenemos 94 luminarias, 94 luminarias nuevas que demuestran que es posible que las cosas cambien para bien. Gracias. 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 Gracias.